¡Hola Perú! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos listos para arrancar una tarde más con la familia peruana. Ya saben que lo más importante que tiene uno es su familia. Ese núcleo con el que uno crece, se educa, aprende y tiene los valores que debemos tener todos los peruanos. Nosotros acá humildemente tratamos de transmitir todo esto a través de tantos especialistas y tanta gente maravillosa que trabaja aquí con nosotros. Y hoy, como siempre, como este año, hemos determinado todos los jueves de prevención. Ya estamos listos para hablar de prevención. Y la señora Nicolás está con todos nuestros amigos que han acudido desde muy temprano. ¿No es cierto, señor? ¡Ja, ja, ja! Acá están, acá están todas las chicas, como siempre, vienen a hacerse sus exámenes de prevención. Porque prevenir es salud y aparte de eso, una mamá sana es un hogar feliz. Si la mamá se permite el hogar, sí, no funciona. Gracias al Centro Peruano Suizo, estamos acá con la doctora Claudia Llanoli. Vamos a hablar con ella un poquitito. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿De qué se trata esta campaña? Ah, con la escuela. ¡Colaza! ¡Bien, hija acá! ¡Sí! ¡Está muy bien! Nos padecemos, mira, 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 igualitas somos. Igualitas, igualitas. Yo tengo la nariz roja, la mía roja. Yo tengo la nariz roja porque soy alérgica. Bueno, pero hablábamos algo, ¿no es cierto? Esos dolores de espalda, esos dolores musculares, a veces tienen un origen muy atrás, el día que nacimos. Así es. Nos jalaron muy duro. Claro, esos son adquiridos, pero no son congénitos. Congénitos cuando uno nace, como eso, como el pie plano. Uno puede nacer con el pie plano, en cambio puede haber dolores adquiridos. Ya. Ya sea por la edad, porque uno tiene una enfermedad. Claro. A veces le duele a uno la columna, el cuello, la zona lumbar. Hay gente que se cansa y no sabe por qué, y es un pie plano. Así es, a veces el pie plano duele acá arriba. Parece raro, no sé cómo. Y le dice, doctor, me duele acá, le voy a tener un tumor, me voy a morir, y resulta que es el pie plano. Así es, pero también a veces yo me golpeo, me puedo golpear. Claro. Dejo que ver qué vamos a hacer. Yo cuando era chica era trapecista. Así es. Estaba enamorada de un payaso, entonces me metí de trapecista. No te puedo creer. Me caí y me golpeé el cuello. Veinte años después, estaba media así, media renga. Y cuando el doctor me vio, me dijo, no, pues es que se te había corrido una vértebra. Ah, bueno. También pasa eso. ¿Y qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Pues fui a un quiropráctico y me enderezó. Ya, uno puede ir al quiropráctico o puede ir donde una medicina que se llama medicina física y rehabilitación. Ay, yo iba al mecánico. No, pues no. No, es que al mecánico si lo conoces es guapísimo. Ah, bueno, yo también río, pero si me duele mucho me voy a donde hay que ir, doctor. Bueno, vamos a atender hoy, vamos a hacerles un chequeo para saber por qué son esos dolores musculares y si se debe a algún problema de hueso, puede ser osteoporosis, puede ser cualquier otra enfermedad, vamos a descartar todo eso el día de hoy, ¿verdad? Verdad. Verdad. ¿Están contentas, chicas? Sí. Bueno, ahora sí le damos pase a Lorenita que nos está esperando allá adentro en el estudio. Así es, señora, usted tiene toda la razón. A veces uno no sabe por qué tiene un dolor en la pierna, en la cadera, en tu... No. ¿Cómo se llama esto que da acá? Dolor de cráneo. No, usted... Jaqueca, jaqueca. No, eso que da cráneo. Me dice, gracias por el dato, Víctor. Muy bien, hoy comenzamos con idea para negocio. Así que vamos a hacer unas lindas carteras pintadas. Miren, algo súper original que se puede hacer a mano. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yulisa. Les invito a conocer el mundo del arte en tela. Ustedes pueden plasmar todo tipo de diseños que a ustedes más les gusten en telas portátiles, por ejemplo, en cartucheras, monederos. Para esto les invito a conocer cómo es el procedimiento de este tipo de arte. En este momento vamos a trabajar una flor, que es un diseño floral que tranquilamente lo pueden ustedes buscar en internet o en cualquier dibujo, en cualquier diseño que ustedes encuentren así por la calle, ¿no? Entonces usted va diseñando la flor. Empiecen a trabajar, se necesita, eso sí, para mayor rapidez, una tela delgada para que pueda trabajar más rápido y trabajarlo en base plana. Pueden agregarle también otro tipo de formas, por ejemplo, curvas, círculos como para darle más dinamismo. Cuando quieras trabajar la flor o el diseño principal, siempre ten a la mano todos los colores que necesitas. Y bien tengamos las pinturas en el plato, se procede a pintar. Las partes claras primero, marcamos bien. En este caso, en la flor que es como un lirio, se mezclan siempre las pinturas más claras. Una vez que terminamos la primera florecita, tenemos que tener otro plato limpio para hacer las mezclas para la siguiente flor. En este caso, estamos usando colores verdes y todo su degradé. Una vez que vamos avanzando, vamos ya haciendo los bordes en un color verde. Una vez que hemos terminado de pintar nuestro diseño, como todavía no hemos cosido, entonces podemos darle alguna especie de entretenimiento a nuestro dibujo y le colocamos apliques. Una vez que hemos terminado de pintar esta pieza y hemos agregado sus accesorios, ya se procedió a coser y se ha transformado en esta linda carterita que usted lo va a lucir. Espero que les haya gustado este trabajo en tela. Los invito a conocer nuestra página en Facebook, donde a través de esta página conocerán todos nuestros productos en carteras, monederos, portalapus, cartucheras. Gracias. Me encantan los trabajos hechos a mano porque de verdad además vuela tu imaginación, te vuelves mucho más creativo y puedes hacer ese negocio en tu casa. De repente tienes a tus hijos muy chiquitos, no puedes salir, lo pones en el internet, en el Facebook y vendes. Bueno, cambiamos de tema y ya estamos con Anaí Chávez de Indecopy. Súper importante saber cómo reconocer un producto bamba de uno original. Realmente esto afecta a nuestra salud y además afecta a la economía del país y es que estamos comprando cosas que no debemos. ¿Cómo estás Anaí? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, visualmente cuando vemos un producto es igual, ¿no? O sea, dicen, ah, sí, es el champú tal o el producto que yo siempre les voy a comprar, pero ¿cómo podemos verificar si es bamba o no y si es correcta la forma en que ha sido envasado, etcétera? Bueno, por ejemplo, en el tema de alimentos, lo principal es ver los datos del proveedor, quién es el fabricante de ese producto. Adicionalmente tiene que tener la dirección de este, el RUG, la identificación del proveedor en general, ¿no? Para si hay, existe algún daño, alguna consecuencia por el consumo de este, el consumidor puede saber ante quién reclama, ante quién acudir. Y adicionalmente tiene que tener también la fecha de vencimiento que es muy importante verificar. Todo, hasta los huevos está ahora la fecha de vencimiento. ¿Debe haber un código de barras? Sí, el código de barras es también necesario en determinados casos, sin embargo, este no es información que el consumidor puede entender. Por ejemplo, acá estamos viendo ingredientes, la empresa, que el producto es peruano, ¿qué más? Claro, en ese producto que han puesto en pantalla, los ingredientes son un requisito también que todo producto formal, todo producto original debe tener, adicionalmente del registro sanitario. El registro sanitario es un dato muy importante porque nos garantiza que este producto ha pasado por la revisión de la autoridad de salud, en este caso es DIGESA, y esta le ha dado una certificación que es el registro sanitario, ¿no? Y eso tiene que tener en cuenta el consumidor. El 100%, ¿no? El lugar donde se compra, porque yo a veces también veo en los noticieros o ha pasado que me han contado, sí, yo compré un champú, pero estaba alterado, o sea, de repente hay mucha gente que bota los productos en su casa, luego los recogen y les ponen otro producto y te hacen creer que está recién hecho. Sí, en el caso de los productos cosméticos existe ese riesgo, por eso la recomendación a todos nosotros como consumidores es que cortemos los envases o tratemos de desecharlos y no arrojarlos a la basura tal y cual lo usamos, ¿no? Sino destruirlo antes. Ah, eso es nuestro deber, ¿no? Así es. Sí, sí, pero a mí me engañan, pero usted sabía lo que acaba de decir, Anaí. Cada vez que tomes una leche, un yogur, algo plástico, lo destruyes para que no se vuelva a usar. Lo pones en una bolsa de X para que la basura recoja adecuadamente y se pueda reciclar, etcétera, ¿no? Así es. ¿Qué hacer si identificamos un producto Bamba? Bueno, si lo identificamos antes de la compra, evidentemente no adquirirlo. Ahora, si después nos damos cuenta en nuestras casas que esto está adulterado o que no tiene, de repente está vencido, de repente tiene un registro sanitario adulterado, primero es acudir ante la propia tienda a reclamar y adicionalmente o paralelamente acudir al Indecopy también para denunciar este hecho. Pero frente al consumidor, quien es responsable es la tienda que en vez vende directamente adicionalmente el fabricante, ¿no? Perfecto. Entonces se va a Indecopy. Ahora, el establecimiento que cometió esta falta, ¿debe sancionarse? ¿Se sanciona? ¿Qué sanción recibe? Sí, si se verifica la infracción, hay una posibilidad de ser sancionado que va desde una monestración, que es como una llamada de atención, hasta 450 UIT. ¿Una monestración nada más porque si ve que... ¿Si está adulterada una monestración? No, las facultades del Indecopy para sancionar van desde monestación hasta 450 UIT. ¿En qué caso se hace una monestación? De acuerdo a la gravedad de la falta, la verdad no se me ocurre ahorita un caso específico, pero definitivamente si hay casos graves como que afecten la salud... Claro, claro. Si hay casos graves que afectan la salud y la integridad de las personas. ¿Y en la ropa y objetos también se aplica esta norma? Sí, para la ropa y demás objetos, como por ejemplo electrodomésticos, existen datos adicionales como son la garantía. Se debe informar claramente si el producto es nuevo o es un producto de repente... Hay un término que se utiliza para los electrodomésticos que es repotenciado, que no es nuevo, pero eso también debe ser informado. La ley te dice, puedes hacerlo, puedes venderlo, pero debes informarlo. Por eso es importante también que guardemos nuestras boletas, nuestros recibos o facturas para poder reclamar en el momento indicado, ¿no? Sí, todo comprobante de pago. Evidentemente los consumidores debemos ir a un lugar donde nos entregue comprobante de pago y con esto acreditamos la compra. ¿Y cuando uno hace la denuncia en Indecopy, ¿tiene algún costo? Hay dos vías en Indecopy, una que es la vía gratuita, que es la vía del reclamo a través del servicio de atención al ciudadano. Esto es totalmente gratuito. Correcto. Y adicionalmente también una denuncia que tiene un costo de 36 soles. Perfecto. Para mayor información, entonces, ¿dónde ubicamos, dónde podemos hacer los reclamos, dónde llamamos desde provincias también, porque nos ve muchísimo? Sí, el teléfono es 224-7777 o 0800-440-40. Es el teléfono gratuito desde provincias. Perfecto. Y en la página web, que es www.indecopy.gov.p. Muchas gracias, Andai, de verdad, por informarnos. Ahora sí, ya comenzó la campaña. Vamos con Nicolasa. Hoy acá estoy, ya estamos listas. Sigo acá con la doctora Claudia Giannoli. Vamos a hablar de qué consiste la campaña de hoy. Este despistaje que vamos a hacer o un diagnóstico. ¿Cómo está, Claudita? Ahora sí, cuéntame. Ya en serio, ¿no? Tiene toda la razón, Nicolasa. Realmente, despistaje, hay que siempre hacer su despistaje. Si uno tiene colesterol alto, la diabetes. Pero sin embargo, hoy día, como tú verás, todos están así de nuestra edad, las que están sentaditas allá. Regias, regias, de 60 para arriba, algo siempre le duele. Claro. Entonces, se van a ir hoy día donde el doctor y va a decir, ok, hoy día me siento bien, pero normalmente siempre me duele acá, me duele acá, me duele las articulaciones. Cuando me golpeo, me queda doliendo el tobillo. Entonces, ahí el doctor va a diagnosticar de adónde viene ese dolor. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Y luego, ¿cómo curarlo? Así es, porque acá nosotros en Medicina Física, en el Centro Médico Peruano Suizo, del Grupo Suiza Lab, tenemos una serie de equipos que hemos traído, que sirven para todo lo que sean golpes, dolores crónicos, dolores articulares. ¿Qué son las maquinitas ahí? ¿Para qué son las maquinitas? Sí, esas maquinitas son buenazas. A ver, cuéntame, ¿qué hacen esas maquinitas? Hay una que es de láser. ¿Hay alguno que me estire acá, las ojeno? Sí, bueno, puede ser que es de láser, pero ya no te le van a poner en el sitio que tú crees. Y a él de láser va a regenerar los tejidos, esto está como para nosotros. Ya, como para nosotros. Porque no esas articulaciones que se están poniendo viejitas, no esos tendones que a veces uno se golpea, pues, y... Y duele. Y duele, y cuesta hasta que uno recupere el movimiento. Claro. Esto lo va a acelerar, porque te va a regenerar los tejidos. Y el otro es un ultrasonido, eso sí es cuando uno está con mucha contracción muscular, con muchos dolores. Un relajante para el músculo. Así es, te va a ayudar a relajar. Y además se utiliza otras técnicas de frío, caliente, de acupuntura, de chiatsu. Hay un montón de otros métodos, ¿no? Porque todo lo hace el doctor de medicina de la rejuvención. Perfecto, Claudita. Entonces, en un ratito yo quiero que me pongan el láser ese de reconstrucción. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Continuamos acá en la campaña que estamos haciendo en la puerta de Radio Nacional del Perú, gracias al programa Hola Perú. Ya volvemos después de la pausa. Me quedo acá con la doctora Claudia. Si te quedaste con las ganas de participar en nuestra primera convocatoria del Reality Emprendedores, Esta es la oportunidad para que puedas convertirte en el emprendedor del Reality Hola Perú en nuestra segunda temporada. Gracias.